Hoy os voy a enseñar cómo cocinar bogavante para arroces o sopas. Como el bogavante tiene una coraza muy resistente, tenemos que cortar en las uniones de las anillas, justo donde se une la cabeza y el cuerpo, lo que sería el cuello. Y como veis, de un corte limpio lo decapitamos. Lo siguiente será quitarle las pinzas, que podemos hacerlo manualmente, dislocándole el hombro. Y abriremos la cabeza a la mitad, con un corte perpendicular al cuerpo. Y a continuación, troceo el cuerpo cortándolo entre las uniones de las anillas del mismo. Y así quedaría nuestro bogavante troceado. Herviremos las pinzas durante 5 minutos y las enfriaremos en agua con hielo. Las cubriremos con un paño y golpeándolas con un martillo hasta abrirlas. Cortaremos el extremo de las mismas para romper el vacío que se ha formado. Y de esta forma poder sacar la carne intacta. También podemos ayudarnos de un palillo para las partes más pequeñas del mismo.